La noche ya se viste de alegría El bebé y el cariño están aquí Despierta a la gente emocionada Explota el corazón con coracín Vamos a alentar Aquí está la panadora que enamora Y a transformar La tristeza en alegría desde ahora Arriba las palmas, las palmas, las palmas Las palmitas gente Si el mundo te deja mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente Babishu, Babishu La alegría que me traes tú Babishu, Babishu No hay ninguna duda La verdad que es hermoso Súper divertido la gente Una buena onda total La verdad que es muy bueno ¿Nunca bailaste? No, no, no Ni me animaría ¿Vos? No, menos No, no, no Pero muy lindo Muy lindo el clima Festivo Estoy bailando con Babishu Y mi hija sale en Itapodá Una locura Pero bueno, está buenísimo que se de eso Por supuesto El carnaval de Santa Elena Todos unidos Todos, todos unidos ¿Cómo, cómo, cómo? Es soltera hace poco Así que Son de felicianos Pero es verdad que está soltera hace poco No, no, no Estoy casada La manda al frente el amigo ¿Qué canal es este? La primera vez que bailás O antes bailabas Hace 15 años bailo Un montón Escuchame Y el corzódromo espectacular Buenísimo Es increíble Y espero que todas las noches Nos acompañe el tiempo ¿Vos participás en el armado De los trajes o no? Todos lo hacemos nosotros Todos, todos, todos ¿Cuándo arrancan a trabajar de vuelta? Ni bien terminamos este ciclo Empezamos de nuevo La dejamos seguir bailando Disfrutando del carnaval Santa Elena 2019 Vamos ¡Vamos! Alicú, alicú. La pasión que se vive en este corzódromo, como vive la gente de Santa Elena el carnaval, queremos contagiar a muchas ciudades, a muchos lugares donde llega el once. Agradecerle, Rolo, a vos, a tu equipo, a la gente del once que nos estén acompañando y haciendo realmente una gran difusión a través de ustedes para que nos conozcan. Un poquito más a los santalenenses que nos ha costado mucho sacrificio poner esto en funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!